¿Qué es la educación superior? La educación superior inmediatamente y dos tercios no lo hacen y más de la mitad de esos estudiantes que no ingresan a la educación superior finalmente nunca lo hacen. Adicionalmente el sistema de educación superior acreditado no estaba recibiendo a los estudiantes de condiciones socioeconómicas más vulnerables, por lo tanto estábamos enfrentando unos asuntos de inequidad importantes. Entonces lo que queríamos condensar con el diseño del programa Ser Pilo Paga era una propuesta de cómo mandarle un mensaje a la educación media de que ser estudiante de bajos recursos económicos y de buen desempeño académico, si era una posibilidad para el acceso a la educación superior en Colombia que no existía barreras más allá de las financieras y queríamos de alguna manera incrementar el acceso de estos jóvenes y su participación en la educación superior para generarle más diversidad, generarle mayor calidad, mejores oportunidades a estas familias que estaban siendo beneficiadas del programa. Hemos visitado muchos países del mundo encontrando cómo estos países financian la educación superior, en particular nuestros puntos de referencia han sido países que ya han sido muy exitosos en incrementar ostensiblemente sus tasas de acceso y son reconocidos por sistemas universitarios de alta calidad, Australia, Nueva Zelandia, Chile, Inglaterra, los Estados Unidos, inclusive China, y todos los desafíos de los sistemas son distintos. Ellos han manifestado una historia particular, unas estructuras particulares de sus sistemas de acreditación de universidades y de programas, de cómo los estudiantes acceden a la educación superior, de cómo se absorben y cómo se transfieren desde la educación media hacia la educación superior y posteriormente a otros sistemas de formación postgradual. Entonces todo esto hace que las experiencias que hemos acumulado con más de 60 países que hemos estudiado, algunos de ellos los hemos visitado directamente a nivel de gobierno, entender que en Colombia no existe un modelo que podamos importar directamente y adaptarlo totalmente a nuestras condiciones, sino que tenemos que absorber la complejidad del sistema de educación colombiano, conectar todas sus partes, la educación básica y media y su impacto en la educación superior y de esta manera producir unas intervenciones efectivas para incrementar la cobertura del sistema, la calidad del sistema y mejorar las condiciones de equidad en las cuales los estudiantes acceden y egresan del sistema. ¿Qué es el programa de educación superior? No, el programa Ser Pilo Pagada primero no es la política pública de educación superior, es un programa que es una punta de lanza para lograr establecer unos criterios con los cuales el país debe empezar a mirar y poner sobre el debate público unos asuntos de los cuales hasta muy recientemente nos hemos venido haciendo cargo, como por ejemplo la deserción, que los estudiantes vienen mal preparados de la educación media a enfrentarse a la educación superior, que hay muchos estudiantes de bajos recursos pero de excelentes capacidades académicas que no acceden a ninguna educación superior, aun cuando el sistema de educación superior ha venido absorbiendo cada vez estudiantes de ingresos más bajos, pero que también al mismo tiempo tienen desempeños muy bajos en las pruebas estandarizadas de acceso que hemos utilizado, que es AVERONCE, en los últimos 50 años. Y evidentemente esto pone en el debate público ese programa que es pequeño comparado con el tamaño del sistema, solamente hablamos de 40.000 estudiantes de un sistema que en los próximos 10 años va a haber alojado aproximadamente 10 millones de estudiantes en la educación superior, que tiene un gasto aproximado de 3.6 billones de pesos para 40.000 estudiantes, mientras que en el mismo plazo del programa el país va a haber invertido más de 300 billones en educación superior, entre los hogares y el Estado. Entonces hablamos de un programa pequeño que, por lo que he dicho, no es la política de educación superior, pero sí pone en el debate público asuntos importantes. Y adicionalmente no se hace cargo de los problemas que vienen de otros sistemas relacionados con la educación superior, por ejemplo, cómo se absorben los estudiantes en el mercado laboral y cuáles son sus ingresos futuros, o cómo vienen los estudiantes preparados desde la educación básica y media. Y se han suscitado debates sobre, por ejemplo, que la mayoría de PILOS vienen de regiones metropolitanas grandes o de grandes centros urbanos, pero eso es un problema estructural de toda la educación básica y media, que la oferta de calidad de educación básica y media está muy concentrada en las grandes ciudades, tanto en los colegios públicos como en los colegios privados, y eso evidentemente refleja una inequidad en el acceso a la educación superior de alta calidad.